Saludos veres de nuevo, seguimos estando en este lunes 18 de octubre del año 2021 y vamos a hablarles de otro tema que ya tocamos un poquito de pasada en un vídeo anterior hablando de la modernidad, de esto de que hay que ser muy moderno y entonces lo que le queremos transmitir es esta palabra que está muy relacionada que es aparatos, ya la explicamos, ahora la vamos a detallar un poquito mejor aparatos la dividimos en a, par, que sería pare, y atos, que serían ates serían ates, correcto, ates es puerta, por lo tanto es directo a, del, pare es pare, y ates son las puertas, correcto, las puertas o las conexiones o las entradas, como lo queríamos llamar algo que nos lleva a otro lugar o nos lleva a un sitio donde hay otro ser que en este caso es el pare, la energía del pare que es el que manda, es el que constantemente nos está diciendo lo que tenemos que hacer por lo tanto, esa palabra aparatos, que es muy directa, ya ven que es que es muy, muy, muy directa pues la podemos traducir como las entradas al pare las entradas al pare, eso es lo que significa por ahí el pare nos ofrece una serie de artilugios de aparatos nos hacen más cómoda la vida porque siempre él se ocupa de nuestra comodidad por eso es el pare, se ocupa de nuestra tranquilidad, de que no hagamos mucho esfuerzo y cuida de nosotros de esa manera ¿qué aparatos pueden ser? bueno, hemos puesto unos cuantos hoy día hay muchísimos, pero los primeros que salieron que salieron al, en fin, al mercado si queremos decirlo así, por supuesto pues son los siguientes me había olvidado de los más importantes miren secador de cabello licuadora lavadora secadora tostadora exprimidora rayadora batidora despertador radio y televisión o sea, estos son algunos de los más iniciales que hubo por lo menos que yo también conocí un poquito en mi infancia ya había algunos y otros se fueron incluyendo entonces, estos son algunos hay muchos más hoy día pues ya ven aparatos tenemos todos los que queramos bueno, pues mediante estos aparatos todos estos esto es una pequeña una pequeña lista de lo muchísimos que hay que buscan que nos ofrecen comodidad siempre nos dicen tú no te levanten no te muevas el mando a distancia es decir, todo es comodidad siéntate en un sofá ve la tele y nosotros te traemos a casa la comida ni siquiera tienes que salir lo único que tienes que hacer es pagar entrar en las web que nosotros te decimos registrarte en todas las relaciones y controles que nosotros te damos y ya está ir al banco tener tu cuenta bien saneada para que podamos cobrar y ya está eso es el mundo del pare el mundo de pa el mundo del vere ¿cuál es? es el mundo del esfuerzo es el mundo de la labor es el mundo del labrador que va al campo y que cada día de la vida tiene que levantarse con el sol ir allí trabajar la tierra mirar cómo está cuidar de todos sus cultivos por ejemplo eso es el mundo del labrador que es una expresión clarísima de los vere ¿correcto? entonces ¿qué busca pa? sin esfuerzo todo comodidad no tengas esfuerzo ¿y qué le ocurre al vere cuando cae en esa trampa de sin esfuerzo? pues que sin esfuerzo no hay camino así de sencillo si yo no me pongo a caminar en el sentido simbólico no sólo de andar físicamente sino de caminar con mi corazón con mi mente con mi esfuerzo con mi intelecto con mi deseo de aprender deseo de renovar deseo de mejorar entonces me quedaré comiendo palomitas delante de la pantalla de televisión y por lo tanto pues seré un ser al final obeso gordo sin más aliciente en la vida que ver el partido de fútbol de turno o lo que me toque o la película que de moda y así es como nos tienen o nos intentan tener entretenidos así que si lo recordamos saludos para todos tengan en cuenta que los aparatos los tenemos que utilizar lo menos posible exprimir la naranja con la mano secarnos el pelo con la toalla y bueno se hace mucho frío con un poquitín de aire correcto licuar pues bueno hay que trabajar hacer trocitos hacer trocitos y luego eso se come yo es que no sé yo he comido muchos jugos de frutas con trocitos la sangría por ejemplo no hay que licuar nada si no son trocitos entonces eso al final se remueve y nos da un nos da un fluido pues que es muy agradable tostadora pues bueno porque hay que tostar el pan yo eso siempre lo he dicho nosotros porque hay que tostar el pan si el pan tal como está está excelente para comerlo rayadora pues se hace con la mano como se pueda con los cuchillos despertador si uno está conectado con el con el cosmos y con la naturaleza no necesita despertador porque entonces sabe que se tiene que levantar a las 6 de la mañana a las 5 y media lo que sea hay que hacer un esfuerzo una programación para nosotros radio y televisión pues lo menos que podamos como ya lo sabemos en seleccionar mucho un documental una película en un momento dado una música muy agradable pero nada más así que hoy es muy difícil ya lo sé estoy diciendo algo casi imposible de llevar a cabo pero recomiendo que lo hagamos de la mejor manera posible porque la clave de todo esto es que esto es una verdad absoluta sin esfuerzo no hay camino por mucho que nosotros queramos leer libros ya lo hemos dicho estudiar y tal si no hacemos un esfuerzo en mejorarnos a nosotros mismos en todos los aspectos en los tres aspectos fundamentales que nos dan el equilibrio que es el físico el intelectual y el alma y el de nuestra ente pues entonces podemos utilizar espiritual tampoco vamos a llegar a ese extremo pues si no tenemos esos tres aspectos esas tres patas de la mesa equilibradas la mesa se caerá y la mesa es el conjunto de todo eso que somos nosotros cada uno de nosotros así que recuerden aparatos son del pare todos son del pare todos son del pare ¿dónde está? aparatos apareatos apareatos del pare las puertas del pare o las conexiones del pare por lo tanto las entradas al pare nunca mejor dicho todo ese enchufe es una entrada al pare a la red muchas gracias es que ricasco agur sorry nak